Ok, entonces si se te perdió este pad que conecta aquí, que conecta esta línea de aquí, de acuerdo a lo que es el esquemático, o mirar que este condensador pega a esta punta de acá, supongamos que no lo tienes, ¿no? Que es lo que dices tú, que no lo tienes, se te perdió el pad, muy fácil, supongamos que no lo tenemos, voy a quitarlo de acá, pero siempre que se nos va este pad, siempre nos deja un puntito de donde salió, si podemos mirar ahí más cerca, podemos mirar que ahí está el pad, entonces aunque no tengamos el pad grande, tenemos una línea de donde salió, lo que podemos hacer es escarbar un poquito con una navajita bien filosa, para poder descubrir el pad un poquito mejor, Ahora estos pads no necesitan ser exactamente grandes, solo hay que ponerles un poquito de soldadura, teñirlos con un poco de soldadura, una vez que esté re-ball el circuito integrado, bueno va a pegarse ese pad, no necesitas hacerle más, solo ponerle un poquito de soldadura ahí en pasta, para que salga un poquito más grande, y se haga un poquito brilloso, ¿no? Y eso sería todo, siempre tenemos un pad, aunque sea que no se mire, va a estar por debajo del pad grande, entonces eso es todo, si se te perdió el condensador, hay que asegurarnos de buscar otro condensador o un trabor, mismo tipo de condensador, a 4.7UF, 20%, 6.3V, cerámica, y es básicamente todo. ¡Gracias! ¡Gracias!